A la gente no le gusta que comentemos o que hablemos de la República Dominicana en comparación con Suiza y con Estados Unidos, pero a veces hay que hacerlo, porque esos países tienen en algunos temas buenas prácticas que podemos emular. Yo sé que las comparaciones son cuando queremos hablar de la realidad como si fuese de un país nórdico, que eso sabemos muy bien que no lo es, a pesar de que algunos políticos y gobernantes han querido hablar en ese sentido. Pero, miren, en los países nórdicos la licencia postnatal, tanto para la padre como para la madre, es de seis meses, y esos seis meses pueden flexibilizarse. Por ejemplo, si una pareja tiene un nuevo bebé, la madre se puede quedar con el bebé cuatro meses y a los cuatro meses retornar al trabajo. De esos cuatro meses, vamos a decir que el padre también se quedó con el bebé esos cuatro meses, quedan dos meses para cada uno, y ellos pueden alternar un mes uno, un mes el otro, de manera tal que rindan, por decirlo de alguna manera, esos dos meses que quedan, y lo conviertan en cuatro meses de contacto con el bebé de alguno de los padres. Esto es esencial, señores. La atención de los padres a los niños reduce la criminalidad. Es una forma de promover relaciones sanas, reduce la violencia de género, reduce la dependencia económica de las mujeres, que es una de las razones por las que a veces es tan difícil salir de situaciones familiares que ponen en riesgo su integridad física y psicológica. La licencia de paternidad no es simplemente, y perdonen la informalidad, una chulería para pasar unos días con el niño. A pesar de los esfuerzos que se han hecho a nivel nacional, tanto desde el sector privado como desde el sector gubernamental, por ampliar la licencia de paternidad, ciertas ampliaciones siguen siendo insuficientes. Dos días, que es lo que establece la ley, es irrisorio, pírrico. Una semana, que es lo que establece el gobierno ahora como una forma de ampliarlo, el gobierno no lo establece para todos los lugares de trabajo, sino para las personas que trabajan en el gobierno, sigue siendo también insuficiente. Es mejor que dos días definitivamente, pero siete días sigue siendo insuficiente. Recuerden la comparación que le acabo de hacer con los países nórdicos. Hay un tema también acerca de la forma en que la ley está diseñada, en ese y otros temas, que promueve la desigualdad laboral. Cuando una persona, un empleador, tiene que contratar a un ser humano para hacer algún tipo de trabajo, lo va a pensar si es una mujer. Cuando en realidad, la responsabilidad y las atenciones que se necesitan cuando nace una criatura, deberían de estar extendidas en el tiempo, casi en igual medida entre el hombre y la mujer, sino en igual medida. Dicho eso, yo pienso que mientras la ley no se ponga a la par con la igualdad de género, no podemos pedirle al país que cambie. Hay ciertos cambios que son culturales, definitivamente, y hay otros cambios que son legislativos y de políticas públicas. Lo digo porque los cambios culturales toman mucho tiempo, muchos esfuerzos de concientización, muchas campañas, como la de licencia para papá de Capital DBG, como las iniciativas de otras empresas, que mencionaba Mario Dávalos hace un minutito, como cervecería, o como JMMD, como el Banco BHD, que ya tenía una licencia extendida, entre otros. Es decir, sí, esto ayuda y aumenta la calidad de vida de las personas trabajadoras, pero a la misma vez no resuelve el problema del machismo, o no contribuye del todo al problema del machismo, mientras algo tan sencillo como la aprobación de una ley, porque sí, es sencillo, puede incorporarse al set de cambios que se necesitan en el país. ¿Qué otros cambios se necesitan a nivel legislativo? Se necesita, por ejemplo, el tema del matrimonio infantil. Eso también somete a las mujeres y a las niñas y adolescentes a situaciones de peligro, uno, a relaciones violentas, de abuso sexual. También se necesita una visión holística y comprensiva del tema de género para atacar la discriminación de la que es objeto la mujer dominicana, no solo en el tema de la maternidad, sino también a nivel laboral y a nivel social. Y naturalmente, una promoción efectiva, ya pasando al tema cultural, de lo que tiene que ver con el consentimiento sexual. Lo digo porque varios estudios han revelado, incluyendo uno de Oxfam, que el hombre dominicano entiende que cuando la mujer dice no, realmente quiere decir sí. Eso es gravísimo. No solo lleva a actividades delictuales y criminales, como la violación, el acoso o el abuso sexual, sino además que demuestra que hay una incomprensión por parte de las personas que van a resultar penalmente responsables de esos ilícitos, de que están cometiendo una conducta no asentida por la persona que luego sería su víctima. Entonces, hago todo esto para plantearles que el tema de la licencia de paternidad no es simplemente un tema laboral, no es simplemente una extensión para el bien del padre, para el bien de la criatura y de la madre, sino también un tema país. Se puede cambiar el país definitivamente, aprobando las normativas que necesitamos, aprobando las políticas corporativas internas a nivel de las empresas, que pueden promover, como bien decía el entrevistado de hoy, no solo la innovación social, sino también relaciones familiares más sanas y por lo tanto una sociedad que logre reducir el machismo, reducir la violencia y tener mayor garantía y control de lo que pasa con los niños y la generación del mañana. Así que, bueno, empresarios, gobierno y sobre todo atención a legisladores, la licencia de paternidad, la prohibición del matrimonio infantil, la aprobación de las tres causales y otras causas pendientes por los derechos de las mujeres son urgentes. Nos vamos, nos despedimos por el día de hoy y agradecemos su sintonía en este programa La Cosa Como Es. Esperamos que pronto Edith Febres pueda reincorporarse a él. La Cosa Como Es. La Cosa Como Es.